En los últimos cuatro años hemos puesto en marcha Planea, una red singular que ha querido poner en contacto el ámbito artístico con el ámbito educativo. Nació con la convicción de que introducir el arte en la escuela de una manera transversal e integradora no sólo iba a mejorar el currículum de los alumnos sino que además nos iba a ayudar a crear personas que fuesen más empáticas, más respetuosas con su entorno y a desarrollar su espíritu crítico. Podemos decir que la red se ha convertido en un espacio facilitador y de encuentro donde se han intercambiado propuestas docentes desde el mundo del arte y desde la educación. En este intercambio de ideas y experiencias entre artistas y profesionales de la educación hemos experimentado con los formatos y con las formas de relacionarnos. Gracias a los nodos de mediación hemos podido realizar pilotajes, pruebas, ensayos que han ido mejorando nuestra experiencia con el paso del tiempo. Desde talleres innovadores a formación docente, desde residencias artísticas que afectan a todo un curso escolar a pequeñas píldoras innovadoras. Programas que se han ido desarrollando a lo largo de varios años y que nos han permitido hablar del centro educativo como un centro cultural. En Planea hemos llegado a más de 250 centros escolares de todos los niveles educativos con más de 100 colaboraciones con artistas. Nuestro centro de recursos alberga más de 150 publicaciones que relatan proyectos, metodologías que pueden ser descargados gratuitamente para activarse por cualquiera que quiera iniciarse en los proyectos de arte y escuela. Cada curso llegamos a más de 12.000 alumnos a través de la colaboración con más de 900 docentes que activan y participan en los programas de la red. La colaboración institucional es clave en este tipo de proyectos. El trabajo en conjunto con consejerías de educación, consejerías de cultura, instituciones culturales, centros de formación al profesorado y centros de innovación ayuda a que este tipo de proyectos arraiguen y formen parte del trabajo diario en la escuela y en los ámbitos del arte. Todas estas formas de trabajar en Planea nos han permitido llegar a algunas conclusiones válidas para los próximos años. Vamos a seguir utilizando herramientas experimentales diversas y adaptadas a las necesidades de los centros. Vamos a apostar por una formación docente adaptada a los claustros para intentar globalizar las prácticas Planea y vamos a seguir desarrollando cajas y kits creativos que permitan de manera expansiva y sostenible llegar al máximo número posible de centros. Las cajas de recursos consisten en un kit de material específico para desarrollar una práctica artística determinada con el material propiamente dicho acompañado de una guía didáctica y mientras se implementa ese material hay una formación específica para el profesorado. Trabajamos las instalaciones artísticas en colaboración con el profesorado y el centro como una manera de apropiarnos y tomar agencia sobre el espacio educativo de manera que las infancias que lo habitan puedan compartir su memoria emocional. Yo creo que en sí la escuela es un laboratorio, un lugar de experimentación y de prueba-error. Un lugar donde surge el intercambio de besos, de conocimientos, de experiencias y debería ser también así en cuanto a las artes escénicas. Probar que el cuerpo se aleje del asiento y proponga otras formas de entender la educación a través de otras narraciones, de otros cuerpos, de experimentar con nuestras manos y con nuestras voces, nuestros movimientos, cómo puede ser la construcción de este mundo que estamos haciendo entre todos. La cultura de la evaluación forma parte de Planea. Es necesario en este tipo de procesos y de proyectos hacer una evaluación interna y externa para ver el impacto que estos proyectos producen las comunidades escolares y realmente en la educación. Para, si es un impacto positivo, legitimar los proyectos y poder luego expandirlos al resto del territorio. Una aportación de Planea al ecosistema es que se ha preguntado qué arte para qué educación. Para ello, hemos apostado por prácticas artísticas que ponen el aprendizaje significativo en el centro, que acogen prácticas diversas, que ayudan a gestionar emociones y que fomentan el aprendizaje basado en proyectos. Apostamos por la escuela pública como un espacio democrático y nos hemos desplegado por los territorios atendiendo a todas las realidades socioeconómicas y geográficas. Parte de las acciones de Planea han consistido en generar revistas, publicaciones, materiales online que, de alguna forma, sirven para difundir y para proyectar el trabajo que se está haciendo y se puede aplicar más allá de estos centros. El reto para los próximos años será expandir estas publicaciones en nuevos espacios y nuevos territorios.